Aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón No olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Amo del bueno, yo te quiero dar Que tus cúbricos puedas olvidar Si vienes conmigo, te lo que seré Si a mí te esperas, no quieres volver Si eres con él, si eres con él No sabes qué hacer No olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón